qué tal amigos bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción que cada semana hacemos en compañía de vianey monsalve y juan carlos yepes hoy vamos a hablar sobre medellín tecfes cinco días para entender la medellín futuro y de ese tema estaremos dialogando con mauricio valencia de la secretaría de desarrollo económico de la alcaldía de medellín y también muy pendientes porque vamos a conocer cinco competencias clave que diferencian a los emprendedores exitosos quédense con nosotros la próxima media hora porque vamos a hablar muy fuerte de emprendimiento tecnología innovación y negocios hoy vamos a enfatizar un tema que es bien interesante para empresarios emprendedores es el que tiene que ver con la inteligencia emocional que hay de fondo sobre este interesante tópico andré felipe allá la marín que es el director de operaciones de alius nos va a hablar sobre cinco competencias clave que desde la inteligencia emocional diferencian a los emprendimientos que son más exitosos bueno andrés bienvenido y comencemos por decir cuál es la clave de ese éxito emprendedor la clave del éxito emprendedor es la inteligencia emocional que como ha mencionado a mi compañero es la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones adicional a esto es la capacidad de reconocer las emociones ajenas a lo largo de la historia la inteligencia emocional se ha venido estudiando y hay una premisa que me gustaría resaltar y es que las competencias emocionales son cualidades importantes para los emprendedores y empresarios porque les permiten desarrollar su fortaleza personal y social lo que les da la posibilidad de aventurarse en tareas desafiantes como la puesta en marcha de un negocio la gestión del negocio que implica crear implica innovar que implica explorar nuevas posibilidades y todo esto tiene un eje central que son las competencias personales y las competencias sociales ahora andrés acorde con lo prometido al comienzo cuéntanos cuáles son esas competencias personales que hay que desarrollar en total son tres el primero es la conciencia de nosotros mismos que nos lleva a ser conscientes de nuestros estados emocionales en el mismo momento en el que estos surgen eso es un elemento fundamental dentro de la inteligencia emocional el segundo es la autorregulación emocional cuando somos conscientes de nosotros mismos esto nos lleva a controlar nuestros estados emocionales y el tercero y no menos importante es la motivación cuando tenemos este control emocional desarrollamos una demora en la gratificación y sofocamos la impulsividad por alcanzar los objetivos por lo tanto vamos a permanecer motivados y podremos alcanzar los diversos objetivos que nos vayamos proponiendo y ahora vamos a contar cuáles son esas competencias sociales son dos la primera se escucha mucho en el común y es la empatía esta tiene su origen en la conciencia de sí mismo cuanto más abiertos nos encontremos ante nuestros propios estados emocionales mayor será nuestro entendimiento ante los estados emocionales de los demás las personas más empáticas tienden a simpatizar con mayor facilidad con las demás personas lo que los vuelve personas aptas para desenvolverse en vocaciones relacionadas con la dirección de una empresa la segunda competencia social son las habilidades sociales propiamente es un conjunto de habilidades que se fundamentan en el el autocontrol y la empatía como por ejemplo el liderazgo la asertividad y eso es lo que nos permite a nosotros los empresarios y emprendedores ser influyentes tener persuasión ante nuestros clientes y poder motivar a nuestros empleados sin ninguna duda la ciudad de nueva york ha sido de las más afectadas por la pandemia del cobi 19 y bueno cómo se ha vivido el tema del emprendimiento allá que ha pasado qué reflexiones sobre todo aprendizajes me da mucho gusto saludar a jorge núñez de núñez dental remote reactivation y también ahora que ha creado otra empresa recientemente para que nos cuente nos comparta esa experiencia jorge bienvenido qué gusto saludarte aquí en negocios en tu mundo cómo estás juan carlos yepes muchas gracias por la invitación gracias por la oportunidad y este estoy mandando mucha energía mucha positivismo en esta época de mucho miedo entonces gracias por invitarme y que te cuento nueva york fue una experiencia muy muy interesante muy interesante cuéntanos sobre ese contexto cómo se movió el tema de la época fuerte dura de la pandemia bueno varias cositas una de las cosas que comenzaron a pasar fue comenzaron a cerrar los negocios definitivamente comenzaron a decir que lo único que podemos hacer es salir a lo esencial pero por el resto el resto ya cerraban los negocios aparte de eso comenzaron a traer organizaciones médicas de las armadas los navies y comenzaron a traer un bote muy grande que se llama el u.s comfort me parece que se llama y el jacob javet se lo convierte convirtieron en lugares donde trajeron médicos para ayudar con todo lo que es personas afectadas por kobe bueno yo creo que es importante que entremos jorge a analizar desde el punto de vista de los negocios lo que pasó y yo creo que un gran aprendizaje y la importancia de tener buena conectividad y también lo que tiene que ver con la digitalización que se vio acelerada por cuenta del kobe 19 qué análisis nos haces de este aspecto bueno estando en la parte de ontológica muchas personas comenzaron a hacer lo que es webinars usando aplicaciones como zoom para ver o que los doctores en este país o las doctores en esta ciudad que están viendo que están averiguando pero por lo general subimos cerrados desde la casa nos conectamos usamos aplicaciones en los más populares lo que es google hangouts zoom y este esas son las dos principales que estamos usando pero qué pasaba muchas veces durante seminarios webinars reuniones se veía el perrito atrás se veía los hijos mamá papá entonces eso fue como algo que nos tuvimos que adaptar pero también era que se los programas algunas veces se apagaban no sé en inglés y seis de programas clases se apagaba el programa entonces eran cosas curiosas que hacíamos y teníamos que aprender cómo trabajar unos con otros en una industria de ontología que normalmente es paciente doctor ahora todo el mundo está desde sus apartamentos y después de comerciales les contaremos que es medellín digital y les haremos una invitación para bajar una aplicación gratuita un pdf una guía de apropiación tecnológica que le regala la alcaldía de medellín medellín tech fest es una semana completa en la cual se movilizarán a miles de personas alrededor del tema del desarrollo del software y las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de medellín mauricio valencia escobar es el subsecretario de creación y fortalecimiento de la alcaldía de medellín y con él vamos a estar hablando sobre este encuentro anual donde se consolidan todos los ejes de trabajo que conforman el valle del software así que mauricio con la bienvenida a nuestro programa de televisión empezamos por contarles a los televidentes qué es y cuándo se va a realizar medellín tech fest medellín tech fest es un evento de ciudad esta es la primera versión del evento donde esperamos a la convocatoria muy importante cerca de 10 mil personas donde es que sea un instrumento que permita agrupar las diferentes capacidades que tenemos en términos de gestión del conocimiento de talento para poder potenciar la economía digital en la ciudad tenemos diferentes ofertas y va a ser un lugar propicio para generar esos negocios generar intermediación laboral en este momento los indicadores de empleo se han visto tan afectados y la economía digital repunta con inclusive aumentando la cantidad de ofertas laborales es un muy buen momento para replantearse hacer una revisión una caracterización del talento que tenemos en la ciudad y conectarlo para brindar unas soluciones a nuestro tejido empresarial fortaleciéndolo este evento se va a realizar entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre esperamos muy buena acogida tendremos formaciones inspiración tendremos un escenario muy propicio para poder hacer la gestión de talento en la ciudad y poder a partir de las diferentes tecnologías generar esa reactivación económica que tanto necesitamos el evento será mixto tendremos digamos una parte en moba con una con todos los protocolos siguiendo digamos que las capacidades máximas de 50 personas y esperamos una participación muy activa de manera virtual con diferentes escenarios diferentes personas que puedan interactuar con toda la oferta y todo lo que vamos a poder encontrar para potenciar la economía digital en el marco del valle del software mauricio y cuáles son esos componentes en los cuales se basa este evento el evento tiene tres componentes uno de inspiración uno de formación y otro de conexiones en el de inspiración lo que buscamos es que personas que digamos han triunfado en temas de economía digital generando habilidades que nos cuenten sus historias de vida tan importante para motivar a las personas de poder encontrar aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado laboral en todo el tema de emprendimiento con las nuevas tecnologías que entiendan todas las necesidades que hay en el mercado y todas las oportunidades que hay en el mundo de cara a poder generar esas habilidades también en parte de formación porque nos interesa generar el talento tener talento disponible la masa crítica para que el valle del software sea una realidad entonces vamos a tener dos bootcamp un bootcamp de tecnologías de la cuarta revolución industrial en este van a poder aprender de inteligencia artificial internet de las cosas diferentes tecnologías que son habilitantes para el empleo y para el emprendimiento y vamos a hacer todo un proceso de 500 personas que van a participar para poder afianzar todas estas habilidades también un bootcamp de habilidades de bilingüismo el inglés es un gran habilitador para el trabajo y eso es muy evidente en las ofertas que encontramos en diferentes call centers en vpios entonces vamos a hacer diversas entrenamientos intensivos que permitan afianzar esas capacidades de bilingüismo y por último será una un componente de conexiones donde tendremos conexiones empresariales vitrinas para emprendimientos tecnológicos que puedan ofrecer soluciones a grandes empresas y a fortalecer nuestro tejido empresarial y también tendremos conexiones de intermediación laboral todas esas personas que hacen los procesos de formación o que se caracterizan mediante los bootcamp mediante diferentes pruebas de inglés pruebas que también disponen las empresas para medir habilidades de la cuarta revolución industrial nos permiten mapear ese talento que tenemos en la ciudad para poderlo conectar con el empleo y con el emprendimiento medellín digital es un programa la secretaría de desarrollo económico de la ciudad de medellín que le apuesta a la sensibilización y a la apropiación del uso de herramientas relacionadas con la cuarta revolución industrial vamos a estar dialogando con ewin osorio que es asesor de despacho que la alcaldía de medellín para que nos cuente mucho el fondo las intenciones objetivos propósitos de esta importante iniciativa el bienvenida empezamos por contar qué es medellín digital y por qué es un programa tan importante para la ciudad medellín digital es un programa adscrito a la secretaría de desarrollo económico promueve y implementa el desarrollo económico de la ciudad está compuesto de tres partes integrales y una de ellas es servicios y plataformas servicios y plataformas es la cara visible es la cara amable es el rostro de la secretaría a la comunidad y pretende dar la oferta institucional a todos los ciudadanos el componente número dos es conectividad y es mantener a una ciudad como medellín en todos sus aspectos de toda su cama de manera conectada ampliamente a través de zonas de wifi gratuitos y tenemos un último tema o un último componente es el tema de apropiación donde buscamos lograr una sensibilización una compenetración de los ciudadanos con las tecnologías de la información edu y me parece que es importante que contemos para la gente que está en la ciudad de medellín cuántos puntos wifi tiene el programa de medellín digital dentro de la ciudad y dónde se pueden encontrar en la actualidad desde el componente de conectividad tenemos 302 zonas libres de wifi es decir es una apuesta muy interesante de la alcaldía mantener una ciudad conectada con lo de medellín ustedes dónde pueden encontrar estos puntos en parques abiertos en otros sitios propios de la alcaldía en algunos sedesos encontrarán también en casas de la cultura casas de gobierno y básicamente tenemos también un componente muy interesante del sistema metro donde próximamente estaremos inaugurando cinco zonas más allí en este sistema importante para medellín Edwin qué bueno que nos reiteres por qué es tan importante este tema la transformación digital en el mundo actual y en la ciudad desde hace muchos años el mundo viene dando unos cambios muy importantes en temas tecnológicos y medellín no se queda corto en esa inclusión como una ciudad innovadora es por eso que la transformación digital es relevante en la forma de hacer negocios, en la forma de pensar, en la forma de comunicarnos, en la forma de movilizarnos por eso desde Medellín digital le apuntamos directamente a esa transformación digital viendo Medellín como esa gran ciudad, como una ciudad perfectamente inteligente desde todo ese ecosistema que estamos impactando de manera positiva con las tecnologías y herramientas de las TIP Edwin, importante que nos cuentes cómo los ciudadanos comunes y corrientes pueden apropiarse de la tecnología cuando estamos hablando de apropiación estamos hablando de algo simple y sencillamente, algo que no quiero para mí individualmente la tecnología ofrece una cantidad de bondades entonces la tecnología nos permea desde muchos puntos de vista y es entender simplemente cómo esa misma tecnología está en todos los aspectos en que organiza la historia cotidiana en el transporte, en la educación, en la forma de hacer negocios, en la forma de comunicarnos en fin, esa apropiación está impulsada directamente desde Medellín digital para hacer ver a esta ciudad conectada, pero no solamente por eso, sino también para que los ciudadanos vivan de cerca ese maravilloso que hemos de la tecnología Ustedes ya saben que aquí en Negocio en tu Mundo nos encanta visibilizar a los emprendedores y por eso les recibimos a ustedes videos de máximo minuto que nos hagan llegar a través de las redes sociales y las vamos a pasar aquí en esta sección que se llama Inspiraciones en Acción cada semana les mostramos diferentes emprendedores por ejemplo hay uno del Urabá Antioqueño de Apartado que se llama Chen Relax y además un médico que saca un libro para ayudar a la gente con temas de ansiedad y estrés durante estos tiempos difíciles vamos a ver los emprendedores del día de hoy pertenezco a la red de mujer emprendedora LZM KS Print es un emprendimiento familiar donde nos especializamos en el desarrollo de diseños y estampados personalizados en diferentes productos como tazas, termos, camisetas, retablos y utilizamos diferentes técnicas como sublimación, vinilo, entre otros en KS Print inicialmente llegamos a nuestros clientes directamente del voz a voz, del tú a tú sin embargo nos hemos reinventado y ahora hacemos un mayor uso de nuestras redes sociales hacemos un mayor acompañamiento a todos nuestros clientes además hemos tenido la oportunidad de participar de diferentes ferias virtuales y apoyarnos de diferentes comunidades de emprendedores además nos hemos seguido capacitando gracias a la alcaldía y a estos grupos esto nos ha ayudado muchísimo a crecer a aprender de esta temporada, de esta época de pandemia de no desfallecer y seguir creciendo Somos Platinum Home, un lugar especializado en vivienda asistida para adultos mayores de 55 años que buscan compartir en un espacio lleno de bienestar y de tranquilidad todas nuestras habitaciones cuentan con baño privado nuestros residentes y sus familias no tendrán de qué preocuparse ya que nos encargamos de todo desde la alimentación balanceada por nutricionista limpieza de la habitación, arreglo de la ropa acompañamiento en la toma de medicamentos hasta actividades de esparcimiento como pilates, yoga, manualidades, entre otros todo esto de la mano de un equipo de colaboradores calificados que nos garantizan un servicio cálido y profesional ofrecemos planes de alojamiento para residentes corta estancia o vacacional y hogar día Buscamos cambiar el imaginario de que todos los hogares gerontológicos son sinónimo de abandono Platinum Home, por el contrario es el lugar correcto para vivir un mejor futuro Es a mediados de marzo del 2020 como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19 y por el confinamiento que nos hace el gobierno a nivel nacional que en Chen Relais, el lugar donde el ahorro como médico alternativo aumenta la consulta por ansiedad y por estrés como consecuencia de ello me veo en la necesidad y en la alternativa de terminar mi segundo libro llamado Happy World, 5 pilares de neuro liderazgo como una herramienta para que las personas puedan gestionar el estrés, la ansiedad y hacer procesos de sanación y como consecuencia de ello estamos construyendo nuestro primer curso online 100% de cómo gestionar y manejar el estrés y la ansiedad que se lanzará el 25 de noviembre El nombre de mi emprendimiento es Essential Company somos un grupo de empresarios que estamos totalmente unidos para brindar que tu esencia, esa personalidad que se quiere gozar la vida que quiere salir adelante a pesar de dificultades y todo lo que se te ponga quiere expresarse quiere hacer las cosas diferentes quiere cuidar el medio ambiente es algo hermoso que estamos haciendo y que gracias a Dios y gracias a Ledy quien es la líder de la red de mujeres emprendedoras LZM venimos generando un cambio a pesar de la cuarentena, de la pandemia hemos venido experimentando cosas hermosas éramos anteriormente una tienda física y ahora estamos también de forma totalmente digital hacemos las dos cosas lo más bonito es que hemos venido creciendo mostrando nuestros productos con mayor fuerza con mucha energía porque esencial es eso es mostrar esa personalidad que llevas y llevarla más allá de lo que te puedes imaginar Hola, antes de la pandemia nosotros vendíamos ropa, accesorios y telas africanas y producidos en tela africana durante todo este tiempo nos hemos reinventado por ejemplo tenemos una estrategia que se llama Colombia te amamos en la que involucramos la economía nacional y emprendedores y emprendedoras locales esta camiseta es un ejemplo es en algodón producida por un emprendedor local tiene el mapa en tela africana y te trae gratis el tapabocas una de nuestras reinvenciones otra estrategia ha sido hacerle mucho énfasis a los accesorios y los productos que son más económicos porque muchas personas en este momento no están gastando grandes sumas de dinero en ropa y accesorios esta es la chiquibalaca esta es la balaca y también tenemos los turbantes y otros accesorios para hacerle frente a la pandemia pertenezco a la red de una buena emprendedora el ZM y quiero contarte cómo inicié mi emprendimiento y cómo me he intentado en esta pandemia soy venezolana graduado de odontología me mudé a Colombia buscando una mejor calidad de vida para mi familia tengo un año de 5 años cuando llegué no conocía bien la ciudad y no encontraba accesorios con el color de su uniforme escolar así que decidí comprar las citas y las alzones a mi hija le encantaba y mi sorpresa fue que ese día mi vecina la mamá de su mejor amiga y la maestra me encargaron algunas piezas y cuando me di cuenta ya había pasado de hacer 4 lazos a hacer 10 lo que me llevó a pensar que esto sería un gran negocio decidí colocarte el nombre de Girls Tag toda la creación es un 100% hecha a mano utilizo materiales colombianos de la mejor calidad hoy mis productos son utilizados por bebés y vacías hasta mujeres adultas mis lazos orgullosamente están en Venezuela Chile, Argentina y gran parte de Colombia me encanta el gran producto en estas bellas cajas o bolsas artesanales que están listas para asociar Girls Tags está para ayudar a todas las mamás a complementar el outfit de sus niñas para cualquier día la esencia de mi emprendimiento es servir y mientras más personas ayuden más crece mi negocio y después de ver estos emprendedores tan creativos la invitación es para que nos sigan en las redes sociales estamos como arroba negocios en tm en twitter en facebook en instagram y en linkedin y lo mismo también me pueden seguir en mis redes personales arroba juancarlo así mismo unificada en todos este es nuestro programa de televisión negocios en tu mundo inspiración para la acción y y ¡Suscríbete!